Nos encontramos en el Palacio de la Policía Nacional, donde hemos venido a hacer la denuncia. Voy caminando hacia la policía científica a hacer la denuncia sobre el atentado en que sufrí por sectores desconocidos o personas desconocidas. En mi casa, donde me le dieron un disparo al cristal trasero del vehículo, supongo yo que es hora de la madrugada. Estoy aquí en el Palacio de la Policía Nacional, donde voy a hacer la denuncia con digna sobre este hecho, para que la policía haga la investigación del lugar y se determine si hubo manos criminales al respecto. Voy subiendo a recesión y ahí nos trajaremos a la policía científica a ver qué nos dicen. Palacio de la Policía Nacional.